Con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y de amistad entre los gobiernos de Nicaragua y Honduras, este jueves 4 de septiembre la señora Diana Gabriela Valladares Mejía presentó ante el canciller de la República Samuel Santos copias de estilo que la acreditan como embajadora extraordinaria en nuestro país. El canciller dio la bienvenida a la embajadora Valladares Mejía y auguró éxitos en el desempeño de sus labores, al tiempo que expresó los deseos de estrechar aún más los lazos de cooperación con el gobierno del presidente. Juan Orlando Hernández